Hola que tal, muy buenas tardes, soy Eduardo Ruiz, ustedes me conocen Trabajo aquí en la redacción y tengo pues una trayectoria de algunos años Casi 30 como voluntario en cuerpos de emergencia, estuve colaborando algún tiempo en Cruz Roja En los bomberos, ahora en protección civil y pues quiero decirles, quiero informarles, platicarles Que he dado positivo al examen de COVID-19 El viernes de la semana pasada me tuve que hacer la prueba de laboratorio por rutina Junto con otros compañeros tuvimos que ir como un protocolo en los servicios que prestamos A realizar este examen y de los 8 que participamos en este examen, 3 salimos positivos Los 3 somos asintomáticos y les mando un saludo y un abrazo Esperando que estén muy bien también a mis otros compañeros De esa fecha para acá pues hemos tenido que reducir los servicios de emergencia Los elementos voluntarios han tenido que dejar sus actividades porque no se puede arriesgar La integridad de estas personas Y solamente son 6 personas, 6 voluntarios, 6 elementos los que siguen trabajando Siguen al frente de las emergencias que se presentan en la piedad Y quiero darles también mi más sincero reconocimiento a estas personas Lo que les quiero platicar es lo siguiente No me han pagado, no me han pagado para decir esto Pero quiero decirles que esto es real Que yo me infecté a pesar de que estaba siguiendo algunos consejos, algunas recomendaciones Algunas normas de seguridad en materia de higiene Yo cuando salía a hacer mi trabajo como reportero Ustedes me llegaron a ver en el camino a la chamba Me protegía, me ponía mi cubrebocas Usábamos el gel antibacterial que nos recomiendan Abelardo que también es mi compañero Viajaba a unos cuantos centímetros de mi espacio donde yo estaba Y jamás, jamás tuvimos algún contacto Ni siquiera nos hablamos nunca de mano Y al final del programa yo regresaba a mi casa Dejaba mi ropa, me la quitaba al entrar Y la limpiaba para evitar que nos contagiáramos Igual hacía en las otras actividades Dejé de salir mucho a hacer los servicios como reportero Pero aún así tenía que trabajar Y en algún momento no sé cómo, ni cuándo, ni dónde Pues me contagié Y así como yo estoy seguro que hay muchas personas Que se han contagiado, que se han infectado Y que han dado positivo al examen de COVID Si yo no hubiese ido a hacerme esa prueba No me habría dado cuenta que estoy enfermo Yo no he sentido hasta el momento Ningún síntoma fuera de lo común Ligero dolor de cabeza en algunas ocasiones Pero tolerable Y estoy aislado ahora Tengo desde el miércoles que nos dieron esta información La doctor Magaña del centro de salud El doctor Enrique Torres Bautista de la jurisdicción sanitaria Se comunicó con nosotros y nos informó lo que estaba ocurriendo Nos dieron recomendaciones y una de ellas pues es este aislamiento Aquí estoy en mi cuarto aislado Solo desde hace Desde el miércoles Desde el miércoles En este espacio es donde yo Dormía con mi esposa Ahora ella tiene que dormir y estar en otro lugar Me traen la comida Y tocan la puerta La traen en una charola Ahora tocan la puerta Para mi esposa o mis hijos Y la dejan Allí en la puerta Ya salgo yo Y pues meto la charola Consumo los alimentos que me dan Y luego la vuelvo a sacar Ellos se encargan de limpiarla Y todo Y todos nuestros espacios Los hemos estado manteniendo limpios Y tratando de que nadie más se contagie Pero pues esto es difícil Yo lo que quiero hacer Al final de cuentas Con todo esto Es decirles a todos ustedes Que este problema es real Y es tan real Que a decir de algunos médicos Que he consultado He platicado con algunos especialistas Tanto del sector privado Como del sector público Que me dicen que Más del 80% de las personas Son asintomáticas Es decir Que no presentan ningún síntoma Y que probablemente Anden en la calle Este Contagiados Esto hubiese pasado conmigo Si no me hubiese hecho Esta prueba Que yo les menciono Si Entonces Yo les pido por favor Que tengan mucho cuidado Este Yo he dejado De platicar De hablar De visitar De ver Algunos de mis familiares Mi mamá Que vive aquí Muy cerca Muy cerca de mi casa Y ya no la he visto Ya no la he visto Desde hace varios días Este Precisamente Por esta situación Ella también Está aislada Por prevención Por protección Y yo les pido Que también Si ustedes Este Pueden hacerlo No visiten No visiten A los adultos mayores No vayan Al sitios Donde hay mujeres Embarazadas No vayan Con niños menores No vayan A lugares Donde hay personas Que de antemano Sabemos que son Hipertensos Que son diabéticos Que están En alguna condición De vulnerabilidad Porque Podemos estar Contagiados Sin saberlo Yo no sabía Que tenía el problema Yo no sabía Que tenía el virus Pero el virus Ya está en mi cuerpo Entonces Estoy tomando Medicamento La doctora Itzela Dismendi De hospital de especialidades Me hizo Favor de recetarme Un medicamento Para Mantenerme Pues sano Y hasta el momento Estoy bien No he presentado Mayores problemas Y mis compañeros También Yo quiero Que también Aprendamos De todo esto Que aprendamos A reconocer El trabajo Que están Realizando Muchos Muchos De los voluntarios Como yo les decía Se quedaron Únicamente Seis elementos Realizando Las tareas De Pues todos Los servicios Que se generan En la ciudad En otras Corpaciones También hay Esta misma situación Y quiero Brindarles Mi reconocimiento A todos Ellos Quiero Quiero decirles Que reconozcamos El trabajo Que hacen Los enfermeros Que hacen Los paramédicos Que hace El sector Salud La gente Que está En los hospitales En los laboratorios Los elementos Que de alguna manera Se tienen Que hacer cargo De la vigilancia Y la salud De las personas Brindemos Un reconocimiento Brindemos Una Felicitación Por ese trabajo Si Yo quiero Agradecer A las personas Que se han estado Preocupando Que me han estado Llamando Y que me han Hecho favor De estarnos Proveyendo De alimentos Para que no Tengamos que salir Un reconocimiento Muy especial A la delegación Estatal de protección Civil Que desde el primer día Se hizo cargo De estar Al pendiente De nosotros Que nos está Proveyendo De El medicamento Que necesitamos Nos lo hicieron Favor De traer Hasta nuestro domicilio Y que nos han estado Apoyando Con algunos Viveres Para que no Tengamos que salir Quiero agradecer A todas estas personas Que de alguna manera Se preocupan Que por allí Nos echan una llamadita Que nos dan Un mensaje Unas palabras De aliento Y decirles Por favor Que se cuiden Allí en la calle Puede haber Muchos asintomáticos Y quiero decirles Algo Aunque me parece Que algunos Se pueden molestar Por lo que les voy a decir Pero si ustedes Se están cuidando Se están protegiendo Y ven que las demás Personas no lo hacen Cuídense por favor Exijanles Que se laven las manos Exijanles Que usen Cubrebocas Si van a la calle Y ven un puesto De tacos De tortas De lo que sea O lo que vendan Y ven que allí No se están cuidando Que ahí no utilizan El cubrebocas Mejor no llegue Si Es algo que debemos Haber hecho Desde el principio Desde siempre Todas las actividades Que tienen que ver Con alimentos Por higiene básica Tendrían que estarse Protegiendo Con cubrebocas Antes Antes del coronavirus Haya o no haya Coronavirus La higiene debe Prevalecer siempre Y es algo En lo que nos hemos Descuidado todos Yo reconozco Que pude haber Cometido En algún momento Algún error Que me pude haber relajado Y que por esa razón Estamos en esta situación Hoy Yo les pido De favor Que se cuiden Que cuiden mucho A las personas mayores Que cuiden mucho A las personas vulnerables Y que de verdad Esto Esto es real Mi reconocimiento A las personas Que luchan Para protegernos Gracias Saludos Gracias por ver el video